Aún creo en el amor Un amor sincero y puro El que muestra de verdad Lo que somos al desnudo Y es que aún creo en el amor Ese amor que nos define Que respira libertad Sin que el miedo lo domine Porque aún creo en el amor Como fuerza que da vida Y que no es necesidad Como muchos lo imaginan Sé que sientes este amor Que nos lleva tan profundo Y es en su fragilidad Que sostiene a todo el mundo Y es que aún creo en el amor Que es como un presente eterno Y que llora sin parar Y resiste cada invierno Y es que aún creo en el amor Sé que no soy la excepción En el mundo hay muchos que lo sienten Como yo Como yo Como yo Aún creo en el amor Ese amor Ese amor que nos envuelve Y que espera sin saber Y que espera sin saber Si habrá otra primavera Y es que aún creo en el amor Y es que aún creo en el amor Como fuerza que da vida Y que no es necesidad Como muchos lo imaginan Y es que aún creo en el amor Sé que aún creo en el amor Sé que no soy la excepción En el mundo hay muchos que lo sienten Como yo Como yo Como yo Como yo Como yo Como yo Está en el amor 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 Creo 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 en el amor